visita diamond system la tienda número uno de informática de argentina con un servicio de primera y envío gratis a todo el país qué divertido que está este gesto de la verdad estas cartas están hermosas hermosas a ver que abrimos y dueriste la legión del crepúsculo vamos a drastear un mazo con contar esto debe ser esto es más pico no es mejor este dicho que una mofa mortal cabal o o sea es muy fuerte capa si capa si vamos a probar a ver que jugamos negro verde recién no tenemos para el mismo wow esta carta de quien la conoce donde salió esta carta la vez ha visto esta carta en mi vida se hizo que hago objetivo a uno más permanentes incubados en una 4 maná 24 a probar las cartas la verdad o sea es un infrecuente abar del tema guía cuán buena puede ser esto y me hincha pelota la verdad otra mofa mortal y bueno blanco negro ahora sí es el pig esto es verdad o sea blanco negro a ver blanco negro va a tener cosas para poner contadores igualmente no como funciona la cascada cuando casteas una carta con cascada está en la pila y va la pila una habilidad de que vas a revelar cartas del tope hasta que encuentres una carta no tierra que tenga un coste menor a la carta que tenía cascada y puedes castir esa carta gratis en serio joma mira vos nunca la he visto blanco negro me imagino que va a jugar medio sac también y blanco verde siempre es más siempre las cartas multicolores son las que indican y la multicolor verde blanca es la de los contadores más uno más uno lindo cartoniano no muy fuerte pero se justifica supongo pone L ahora que no me motiva mucho pero exige la criatura objetivo en Cuba 3 6 managos esta no es muy caro me parece que arrancamos medio chancho no sé si están qué linda elfa blinding descartador 3 daño pero 3 más qué lindo que estaba dos por uno dos por uno dos por uno tres por uno do dos por uno me rompías todo qué lindo que estaba nosotros lo vas a hacer en el turno cuando muere en QAX para sacrifice esto es medio lento capaz pero no está mal la verdad que bueno negro queremos jugar sí o sí entonces vamos a agarrar una carta negra, remueve hasta 5 permanentes rohagarta sigo contado desde el permanente, un poco melo esto, va a borrar esto, capaz tenemos que dropear el blanco, pero el tiburón no jugamos hoy si no, que onda Johnny ahí también, la verdad que si tenemos que dropear el blanco lo dropeamos y de última nos vamos a el color que esté abierto, lo posible que no sea verde que podamos verde de negro antes, pero habrá algo para pauper en el set así en el aire no se me ocurre que haya alguna común muy buena, no? que entre en pauper que onda vergor ahí, como va bien? no se me viene a la mente ninguna común que hayamos visto que sea realmente muy buena pero tampoco en rey en rey esta carta no es buena acá viejo en cuba 3 roba una carta vamos a hacer así, voy a agarrar esto, vamos a bajar un poco la curva y agarrar cartas negras en general vamos a jugar si o si ehhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm vamos a ver cuál es el... ah bueno... el village rights, pero village rights ya era jugable, no? ponele que o sea tenés otra otra opción como village rights tal vez... está bien esto es ciclo pantano... esta cuál es? la que descarte roba? pomelo pero bueno tiene pinta de que el rojo está más abierto ¿no? está común por ejemplo en pauper 4 maná un bicho que pone una 5-5 ataque más uno más uno una garra la verdad que voy a agarrar esto pero realmente no sé si queremos meternos en rojo rojo parece que es el color que está más abierto pero ¿cuánto contraron somos en el color en el color en el color un poco me lo vamos a redrop dos negros ostras vamos a jugar negro como main color pero tratemos de jugar como o sea no vimos una garta blanca buena después de los dos picks eso está claro así que el blanco no está abierto ni en pedo oh que temar de dos el ragdus o el de pirexianos ¿a qué te referís metal? el mazo de chandra o el de pirexianos ¿quién puede saberlo? ¿cuál me gustó más? y la verdad que el mazo de pirexianos va a tener más cartas nuevas y va a dar más cosas locas para hacer y yo creo que ambos dex pueden ser competitivos mira volvió el pibe este de la cosa pero ya es medio tarde ¿no? ocho más cartas en el cementerio no puede ser lo que a que pomelo cuando entra al campo o muere escruta uno muy bueno qué cartoniano este 3-1 no es la gran cosa ¿no? pero bueno a ver azul está abierto contra este hechizo robo dos cartas dos cartas una carta la verdad que esta carta no me parece espantosa acá bueno vamos a una cosa a ver vamos a dar una carta azul a ver si terminamos jugando azul no creo que esté abierto por el a ver vamos a ver qué onda o sea el blanco no deberíamos jugarlo no vimos una carta blanca de todo el mundo trasteando blanco vamos a sacarla vamos a jugar a Dimir a ver qué onda es algo que abramos ¿cuánto llevamos? nueve horas de stream en este momento perdimos un rato antes de que arranque el early access para jugar unos cubanos en la previa y ya llevamos unas nueve horitas ¿cómo le están pasando viejo? la verdad que las ganas de jugar eran tremendas y sigue habiendo bastantes ganas ya es tardísimo pero la verdad que la manija es importante no, pará si pico solo carro se agarra una carta negra sin crear pues ya dejar inerte no 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 esto es una bomba atómica no esto es una bomba atómica no al carajo no 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 lo forzamos se fuerza la cosa no podemos pasar este bicho es un animalado insano no que loco que loco y bueno se armó blanco negro hueas hueas varias de huevos y otra otra varieté tremendo muy chancho todo pero respaldar dos amenazas ciclo de pantanos tremendo eh hermano lo sé lo sé dos de la matina ya pero bueno es jueves igualmente no me cancelan más que lindo lindo es una buena carta magic está jodida para construir pero es una buena carta magic es una buena carta bueno esto es buenísimo también iba a decir a raíz de una de estas cartas pero esto obviamente el turno que entra no pone un blocker entonces el formato es muy agro muy de curva pero no tiene pinta que lo seas honestamente esto es muy poderoso vigilancia todo el team y y una 4-4 para después como que si tenés tiempo para caciar todo es una barbaridad al otro turn una 4-4 pega con vigilancia es y tenemos el exarca además una locura que asquete que lo parió tremendo voy a jugar de la hueón y la hueá 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 hueona hueona no o sea ya tenemos 4 drop 2 esto uff que asco esto es la verdad que esto da un poco de cosa esto sinceramente que está en estas cartas o sea Lurrus inlimitado no es tampoco infernal porque solamente funciona con permanente de coste 2 o menos son inlimitados y es una 3-2 pero asusta sobre todo con este arte que está loco está buenísimo uff que lo parió hay que priorizar curva ahora entonces voy a agarrar un drop 2 más tenemos 5 drop 2 Lurrus en serio cuántas ahora vamos a jugar en este más un asco viejo después nos quedamos nosotros este bicho no está llegando por ahora igual bastante pomelo esto por el momento que lo parió que cartón Lurrus que asco se acuerdan cuando salió y coría todavía parece que fue parece que fue un universo paralelo la verdad se puede creer que cuando salió y coría se jugaban las cosas estas directamente de la zona de que barba vamos a agarrar una de estas capaz que desastre se casteaban los bichos directamente de la zona de comando es de las peores cosas que se hicieron en mayo o sea la mecánica está buena pero como salió originalmente es de lo peor que voy a dejar anotado esto capaz estoy empezando a anotar les voy a contar estoy empezando a anotar ideas de cosas para hacer videos tengo muchas tengo ganas de empezar a ver si le agarro la mano para empezar a hacer videos distintos la verdad que eso es algo para conversar uuu que agarramos acá no sé si la mecánica de compañeros pero puede ser agarramos el mirodín vengado agarramos uno de estos esta carta la verdad que no me parece espantosa honestamente teniendo agarrar una copia de esto agarrar este queda doble strike a los bichos con farstra y medio pelo vamos a agarrar un sonar de pato y la otra fue a un cementerio de la batalla uno con uno más uno más uno a ver si prefiero la 3-2 salvo cuando trae con un drop 2 que va a estar medio triste pero después este bicho que pelas bola uuuu lindo 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 listo lurrus con berserker con hoja del degenio no se acabó pichito contador rogarter contador rogar un asco espantoso para el oponente no o sea un asco si pero tiene que ser algo divertido interesante viste no yo no quiero nunca quise viste ya no quiero hacer un video que se llame de una forma que vas corriendo a cliquear y después el video soy yo hablando una estupidez es como hacer un video o sea tiene que estar bueno viste es como no este video de esta cosa increíble va cliquease hola te voy a contar esto tiene que estar bueno si no no esto también la verdad que este mazo está loco este mazo es de 0,3 instantáneamente 0,3 si si no pero no es necesario jugar con el meta nunca jugamos con el meta no no se dan cuenta que no agarramos una garta blanca igualmente después del bueno si agarramos esto hicimos la rara el exarca atrás esto y después se pinchó de nuevo pero porque todo el mundo está agarrando blanco también rona bueno no vamos a jugar rona obviamente uff que vacío esto wow no hay nada esta carta no está mal pero la verdad no me motiva mucho voy a ponerle no janitas no te parece se podría pero no sé con dónde esta es la que sacrifica raf bomba atómica que locura este set en la cantidad de cartas impresionantes que hay este mazo es demasiado bueno para poder ganar un partido nos van a matar va a perder muy rápidamente vamos a agarrar una copia de supervisor les parece podemos jugar una copia de esto en este la verdad tenemos curva muy alta ir pegando los land drops está bueno van a otra de estas no podemos jugar este es demasiado ya es una copia la verdad que otra de estas tampoco me interesa este bicho capaz la verdad que creo que este mazo no necesita este bicho medio pomelo está bueno con esto con el 2-2 y después me parece que es una mala garta mala garta para jugar acá me va a llevar el letal y de alguno perdón en serio Max voy a decir que con eso igual que ganamos o sea quien miraría a ver me respondieron saben que me dejó de funcionar un el timaret que locura igual vamos a agarrar una convicción corrupta mira vos que locura me dejó de funcionar uno de los auris tipo unos auris de los que son con bluetooth y tienen un año de comprados y uno de los lados dejó de funcionar bien claro que locura me llevo el chat y resulta que tienen 6 meses de garantía pero una locura que haya dejado de andar tipo los uso mucho pero no es que no es que los cago a palos cortar una de estas me parece no 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 es para todos chifux este set está lleno de cosas locas así así que prepárense para cruzarse un montón de cosas locas todo el día tremendo vale bordo hay que dejanse viejo realmente cosas locas la lista la lista de la cantidad de cartas legendarias que hay así es pero impresionante la cantidad de cosas locas que hay así te puede poner cualquier bicho bizarro mal es increíble porque ya obviamente no es tan fuerte en limitado pero es un bichón un bichón ya no necesitamos más cartas ya está vamos a bajar que el resto termine de drafter puede ser buena idea no sé cómo se reiniciará es uno el de la izquierda que se escucha extremadamente bajo o sea como si no anda un día típico de mi vida es el peor video de la de la historia ni yo lo que vería tremendo nada por acá pam para pam este mazo no puede ganar un partido es un 0-3 instantáneo es demasiado bueno lleno de bomba está imposible gane ah mirá vos triple no la no la fijar bien hermano porque la verdad que es una bronca bárbara los uso un montón me dejó noqueado que me 3 4 5 6 7 vamos a cortar otro de estos capas todas estas cartas las queremos jugar esto también cuenta como un drop 1 está bien vamos a sacar uno de estos vamos a jugar 17 con esto así como está ya está necesitamos más cartas ah te pasó lo mismo y como como lo arreglaste estaba viendo que hay como una cosa en la página como que te guía para hacer algo que fíjate que se vinculen que se desvinculen no sé qué onda pero pero no ya lo limpie bien todo este no es que no se puede haber roto igualmente no va a ser exclusivo del early es así todo el día está todo loco todo el tiempo oh que temazo bueno así es un 9-8 y a jugar esto no hay que hacer más nada 9-8 y a jugar 9-8 ya está el 9-8 9-8 y a jugar adentro muy bien el arena mirá que bronc ah ojalá que lo pueda arreglar a la hora versus sebastian este mazo es 0-13 no hay chance de ganar en este dice eso ahí saca la curva 1-2-3-4 son exactamente esos frida son los ya te digo como se llama el nombre me hice muy dependiente los auriculares porque son lo mejor que me pasó en la vida después de de la pisa de la fugaceta rellena se llaman sony WF sony WF 4000 me parece sony WF 4000 X series son un festival que onda Celis ahí que pasa viejo guardamos este para después con esta con esta cosa creo que si los dos a la vez durante unos 30 segundos luces LED ya un momento que paran o sea 6 esos uy que año por dios no esto es un asco un asco esto con esto es un asco lurros con este el que llega a Ceracio en el pre-release lo tiene que banear instantáneamente esto es demente que locura pega no lo queda en serio que asco el verser con el lurros no si Celis es tremendo los tengo hace un año ya casi es no tiene sentido realmente lo que son mira está linda ese ataque no me gustó mucho está bien qué locura el lurro por el amor de dios bueno vamos a una cosa vamos a mandar este chango acá primero pasamos cerramos tierra probablemente matamos este bicho el tema que para el oponente está jodido correr carrera porque vamos a robar cartas con esto opa ojo pero deja algo para bloquear la 3-3 o no qué locura esta combinación por dios un asco ah pero este no es así son perexianos los dos barbaridad la verdad que me parece que ganamos es una locura esto tengo ganas de jugar el lurros porque no qué obscenidad por el amor de dios esto no tiene sentido no no esto es sí son caros pero son increíbles o sea honestamente es una inversión fenomenal honestamente es increíble es una inversión que si la pueden si la pueden hacer si les gusta escuchar música yo estoy escuchando música todo el día ya lo saben es no se puede creer no esto es desagradable esto no tiene sentido esta jodita es absurda esto es menos 4 menos 4 igualmente así este chango no muere miraos miren esto acá ya estamos tomándole el pelo al oponente me parece es como le estamos tomando el pelo me parece que no es una falta de respeto lo que estamos haciendo esto es una falta de respeto son dos raras es ridículo absolutamente ridículo pero lo que no puede conceder encima le pido perdón pero metal se llaman son sony como dijimos que era los sony x 4.000 wx 4.000 para streamear no son auris bluetooth de esos chiquititos que te los pones en las orejas y ni los sentís que los tenés puesto te olvidás que tenés puestos auriculares grande la verdad la verdad que lo voy a buscar me lo voy a dejar anotado acá de hecho la verdad youtube resetear auris ojalá que se arregle no que maleducada bueno si son son lo mejor noise canceling bueno la verdad que en lugar de robar carta se lo voy a sacrificar con el reciclado de escoria me parece ya no no necesitamos robar carta con esto no no esto es insano una falta de respeto total lo que estamos haciendo no no que asco crece este también o como como lo es ese está no robo carta no pero que lo parió la verdad que no nos da vergüenza vamos a hacer las cosas como son put the evidence in the case to connect the charger to connect the charger to the case open and close esa es la jodita para arreglarlos para reiniciarlos Manu ojalá ojalá que funcione me voy a copiar el texto y lo voy a hacer ahora gracias a mi pero se tiene que ir la prender es gracioso igualmente que estas dos cartas están totalmente de más solamente con esta jodita lurrus con este bicho ya el partido se termina no puede ser es infernal la ventaja de carta un maná pongo un contado más uno más uno lo sacrifico robo lo juego nuevo no, 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 no si, si están bonitos gracias Manu ahora lo voy a lo voy a voy a revisar porque me puse re triste el otro día yo tenía gente en el tren y voy escuchando con un auripuesto nada más porque o sea con los dos puestos pero escuchaba de un solo lado nada más porque ya no puedo en el tren no estar con los cosos puestos te tapa no escuchas nada vistes son increíbles increíbles solo por eso creo que la verdad que no sé exactamente cuánto qué asco lo que hicimos recién está bueno el magic ahí anda el jueguito está lindo y más o menos y más o menos con este masito la verdad que está bueno el juego qué buen tema que no parió a ver si alguien que tenga como maso bomba también pero no podemos ganar con este maso claro ahí está eso es lo que pasa con estos decks screw y si y si no me hago puedo buscar el pantano bueno si no iba a decir ya está perdimos estos masos tienen que perder por screw qué lo parió qué lo ah perfecto ojalá la verdad que ojalá que se arregle muchachos ahora que vamos a poner este bicho primero vamos tierra hacemos esto y si no buscamos la tierra ojalá se arregle la verdad va a aparecer el trade no creo que no creo que el oponente capaz lo toma pues tiene culo que tal el pibe la verdad que o sea la criatura del rival puede ser más fuerte pero le cuesta todo un turno transformarla esto ganabías tiene pinta que sin saber lo que tiene la mano el rival tiene pinta que el tradeo es beneficioso para el oponente no es como oh qué temacho que lo parió escuchamos power no importa la lástima tendría que ser esto pero perdemos un turno ¿qué testeamos de arquetipos de estándar Roder y mira hoy jugamos monorred azorius prowess grull ramp orso sacrifice pirexianos me estoy olvidando de un mazo también ¿qué otro mazo me estoy olvidando que jugamos y ragdos chandra de la 6 maná bien robamos la tierra que es bueno esto tiene doble strike sí señor bueno la verdad que podría pegar ahí aparte no bloquea honestamente pero si lo queda perdemos sí señor y sí los buenos mazos la pasan muy mal por lo general pero esto es una locura esto es hasta ridículo robar la tierra poner el contador acá es da vergüenza honestamente menos mal que no robamos la tierra este da más 1 más 0 y da indestructible ¿verdad? sí vamos a mandarle el de vigilancia me parece capaz jugamos esto la verdad la verdad la verdad que usa muy mal el maná del torno nada vamos a hacer así vamos a hacer así porque el próximo turno si no robamos la tierra podemos transformar esto y jugar esto también ahí me va a bloquear voy a jugar esto si una locura recién terminamos de jugarlo una barbaridad cuando muere incuba 3 5 maná 4 3 en esta común por ejemplo me parece bastante poco muy bueno no está mal igual pero capaz un poco lenta bueno menos mal que no vino a la tierra pues si no la verdad que era medio trampa esto entonces la verdad que esta jodita está muy buena igual también creo que le voy a pegar solo con la 4-4 igualmente así el oponente se tienta a doble bloquear o mete la 4-3 enfrente ya lo escuchamos creo que ya escuchamos todos los de esto este está este no escuchamos este tío vamos a una tierra jugamos esto ponemos con toda la cara robamos cartas veamos 3 por el aire y ando vidas es obsceno se picó todos los caballeros este también los simpson alguien viene igualmente no nadie esto es una barbaridad insano igualmente tiene el tupper o sea esto es una bomba atómica en este formato una locura más uno más uno a todo el equipo y encima me tapea los bichos perdón que locura serio teniendo el tupper wow muy picante esa play entiendo que quiera atacar acá pero no tienen vigilancia estas criaturas ah no un suicidio tremendo salgo que tengo una carta de un maná en la mano pero de verdad ah bueno pero este bicho es muy grande estoy bardeando o no para este bicho es el que tiene fuerza y resistencia igual a la cantidad de no ok 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 toma que este pega 4 que lo parió oh que lo parió no quiero champear no 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 está bien vamos a hacer vamos a hacer el value block acá le voy a hacer el value block porque no me interesa cuánto va a ser 5 5 5 5 no me interesa no le voy a regalar nada todo bien gracias martín ahí por ese resumen como va gracias viejo gracias flyce también por ese raídazo como va hermano como estuvo el asunto ahí gracias como va eso eh si no le realemos nada la verdad ya que queda 5 5 bueno pasa nada por qué 6 6 ah porque es caballero este también que lo parió bueno la verdad que igualmente me dan ganas de ponerlo acá pero creo que le voy a mandar esto con esto para ver si quiero bloquear para pam 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 es un peñón bastante lindo es un peñón bastante lindo es grande fría la verdad que cuando se puede está bueno obviamente hoy es una excusa espectacular y me dan muchas ganas de jugar con cartas nuevas esta es una belleza pega ok taraririririrururu queda bien esa partida las batallas son muy divertidas muy bueno, me gusta la mecánica la verdad que me gusta cuando sacan mecánicas experimentales así de ese tipo si van a ser competitivas y la mecánica en sí es difícil decir si es competitiva o no alguna de las de las batallas tienen potencial de juego nos quedan otros mazos con batallas también que no hemos jugado wow, en serio qué significa esto le va a dar vínculo vital a esto ahora qué locura qué está pasando algo raro ahí qué lo pareo bueno me lo ha pasado con batalla nos van a girar dos bichos o algo así algo con convocar capas te da el instantáneo de coste 6 azul que contrarresta y roba descarta por ejemplo no tiene sentido ¿cómo va a pegar en lugar de tapear la Valkiria acá? ¿no? me parece que el oponente se equivocó a ver vamos a probar a ver qué pasa no está bien lo siento lo siento algo más tiene no puede ser el tema es que esto no debía pegar no son a 4-4 que no había o sea, tiene que hacer esto para bloquear la verdad que tengo la de jugar esto me parece y meter el exarca por uno para usar toda el mana completo esto vamos a esperar a que tenga que tenga menos cartas en la mano cuando le da muy agarro una carta mientras tengas un permanente transformado mira vos lo pasará claro hay que quedar se va a tapear viejo muy bien ¿qué dicen? empezamos a darle pinguitos con esto creo que empieza a hacer pinguitos con la recicladora escoria la recicladora escoria uy que temazo este escuchen este aquí lo tiene este qué bueno que era este dibujito estaba loc ¿quién bancaba a Animaniacs? a Animaniacs era muy bueno a Animaniacs está medio como adelantado a su tiempo un poco la verdad que hace mucho tiempo ya que no veo pero los que recuerdan no recuerdan como un poco adelantado a su época la verdad eran bastante picantes los bichos el humor de Animaniacs capaz lo recuerdo mal pero recuerdo un par de videojuegos de Animaniacs bastante buenos también se te rompió Magic ¿en serio? Pinky Cedebra estaba bueno también pero también estaban medio locos ¿no? se 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 uff fenomenoidra muy bueno bueno la verdad que no sé cómo vamos a perder un partido pero mientras no nos metan presión tiene pinta que no podemos perder con esto es un asco acá no está cuesta sacrificar la guerrilla para poner el top en drop 7 pues tremendo ¿y este? ¿y este? hermoso Frida que bueno amantea rosa es una locura ¿cuál es ese? no Animaniacs hoy en día no sé la verdad que no no sé quién miran los chicos pero ninguno de estos ninguno nada de lo que estaba en la en la en la televisión en las décadas pasadas es apto para hoy muchas cosas está bien muchas cosas son necesarias otras la verdad que me parece que son criticadas de manera exagerada pero hay muchas cosas que vistas teniendo el contexto adecuado entendiendo las cosas que se dicen y cómo eran las cosas como cuál era el contexto en el que se decían yo creo que no son tan graves realmente mirá la banda del monoriel ¿está haciendo monoriel también o no? ¿qué le ocurre a esta mano por el amor de Dios? bueno por lo igual el Xarca no lo jugamos en turno 1 no lo jugamos más tarde lo volví a bajar ayer no lo ve y por eso EDVED está muy bueno la vaca del pollito es increíble no Casper este no se muere porque este es el Arena Big tremendo no les pasa que a veces es como que de repente bueno depende si ven se ponen a ver alguna cosa que tiene su época ya su tiempo ¿qué dicen? ¿guardamos este o el próximo turno queremos transformar la 3-3? si no lo podemos jugar en turno 5 capaz si esperamos un rato pasa que nos deja usar muy bien el mana el próximo turno pero capaz es un error pasa que tener la 3-3 atacando está bueno me parece que lo tengo que hacer este mazo tiene demasiado value como para no hacer esta jugada a tener razón están enfermos mal mal no les pasa de ver alguna cosa audiovisual de otra época de repente escuchar algo decir eso en este momento sería imposible todo el tiempo y ganabilidad de vigilancia ya están pegando mirá vos mirá vos la verdad que capaz aprovechamos aprovechamos para pegar nosotros me parece que estuvo mal jugar esto la verdad Celebrity Deadman es una locura ¿se acuerdan de Celebrity Deadman? que bueno veis un baño que es muy bueno Celebrity Deadman estaba enfermo así siglos que no veo Celebrity Deadman que locura que bueno ok se podrió todo vamos a tener que esperar un rato hasta que robemos capaz champeo en la 1-1 vamos a dejar mira acá este es un partido que si no robamos nada este turno uy que año que rovinio este que locura creo que voy a sacrificar ahora a ver si robamos algo para jugar no está mal ahora el tema que no podemos pegar con la 3-3 no podemos pegar con ninguno de hecho no tiene sentido atacar acá es muy loco realmente madoma serie vigilancia pero o sea hay muchas cosas que me dan extrema risa de repente ver algo que es de como tiene muchos años y escuchas alguna cosa y decís eso hoy imposible que lo diga es para caerse de risa no este es un ataque desesperado hermano que hiciste tú cuánto tiene que pegar 4 bueno este me lo llevo opuesto opuesto este drop 2 lo tradeo y hasta ahí llegó el partido que hay del otro lado creo que 3-2 siempre que esta creatura menos otra ficha de creatura de ataque no puedo contar más uno más uno ahora vamos a hacer este bloqueo así y dejamos el coso en uno y ya estamos pasa un montón con que me pasó la otra vez que lo vareo un asco pego perdón pego perdón por esto porque la verdad que es obsceno obsceno miren la otra vez estaba viendo fue cuando recién volví de allá me agarró traje unos llaveritos unos regalitos unas cositas del chavo y estaba viendo un capítulo del chavo así no sé cuánto tiempo me ponía un capítulo del chavo hay un capítulo era un capítulo que que pasaba en el capítulo que no me acuerdo algo pasaba que tipo creo que el chavo se desmayaba por algo y estaban estaban Kiko y la Chilindrina tipo tratando de ver cómo lo revivían que yo y la Chilindrina dice como la Chilindrina dice algo que le iba le iba dar respiración boca a boca no sé qué y Kiko dice algo y la Chilindrina le dice le vas a dar un beso la Chilindrina a Kiko sobre el chavo le dice no ni que fuera bailarín de bellas artes ni que fueras bailarín de bellas artes yo digo ese chiste tan simple imposible decirlo hoy sos un nazi si decís ese chiste o sea una locura o sea simple tampoco es pero olvídate si te ocurre decir algo así pero innecesario un chiste de ese tipo realmente pero ese tipo de cosas se agarran como gravísimas voy a hacer esto la verdad que no sé si está bien creo que hay claro un chiste innecesario pero fue gracioso porque cuando lo escucho me dio el doble de risa de lo que me hubiera dado risa en ese momento porque no te terminás riendo del chiste sino que o sea te reís por la sorpresa de escuchar un chiste así y es el doble de gracioso porque te da risa como pensar en lo imposible que sería escuchar algo así ahora y al mismo tiempo te da risa como que es de bizarro y decís qué locura que aparte ni siquiera recuerdo como chistes así en el chavo tampoco no no qué sé yo era este mazo es una injusticia absoluta injusticia y bueno o sea con un poco de suerte a esas personas de baja estatura les pagaban un sueldo acorde para que las dejen tirarlas así o sea ojalá hubo este temón porque a mí si me pagan dejo que me revolen para cualquier lado terrible parece es un chiste de mierda innecesarios pero que te sorprenden cuando los escuchas opa sí bueno la verdad que no tenemos nada para poner contador en este bicho toda la vida así que creo que va a bajar el reciclador y este en el nuevo esto destruye e incubados el tema que usa mal el maná del turno pero capaz es la jugada porque tenemos jugada de doble spell el próximo turno igual vamos a hacerla igual me parece así le cortamos capaz le estamos cortando una pieza importante y ponemos un permanente que podemos sacrificar de última vez bueno ahí cosas picantes seguro y no tiene tierras sí señor se gana cagarlo a palos igual la verdad que esta carta acá no la podemos jugar la verdad que incluso capaz transformo estruinados 2 para mandarle bombas porque está lindo este turnito para meter presión está bueno la verdad pero nosotros vamos a usar supervisor y sacrificar el supervisor y tenemos esto atrás estamos pegando 6 y 6 y quizás lo dejamos medio mareado que onda smoke ahí bien buena pregunta es una muy buena pregunta la diferencia es la diferencia es que alquimia es un formato que no tiene solamente las cartas de no tiene solamente las cartas que están impresas reales en magic sino que también tiene cartas que son solamente digitales y tienen mecánicas exclusivamente digitales es un formato distinto es un formato que mucha gente no le gusta tanto la verdad ¿qué dicen? atacamos el coso acá si no no veo por qué falta para que termine este partido contra el buen Samuel Samuel Preto bueno esto es un soldado vampiro un perexiano y una bestia perexiana así que no conecta demasiado vio oh qué bárbaro 4 o 5 la verdad que un asco digo perdón Samuel Preto pido pido perdón Samuel Preto pido perdón pido perdón por lo que estoy haciendo es muy obsceno pido perdón la verdad que una locura esto que hace amenaz si estamos haciendo trampa estamos haciendo trampa no 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 vamos a hacer los cancheros que estamos haciendo trampa este mazo es un asco un asquete bárbaro de cartones la verdad los partidos no deberían ser así y aún así no termino todavía ¿no? oh qué temazo este también ¿eh? si alguien viendo este video en YouTube en este momento les pido perdón por estar hablando de tantos temazos pero tienen que venir a los directos a escuchar los temazos YouTube no se puede poner musicalización ok metal el tema que siempre les digo lo mismo o sea por alguna extraña razón la gente que juega al Magic sobrevalora a muchos jugadores y no valora lo suficiente su propio juego tiene que recordar siempre que el mejor jugador del planeta va a tener 60% de WinRace 65 se la pasa perdiendo todo el mundo se la pasa perdiendo se pierde en el Magic 5 6 toque mortal no no importa que seas Pablo Víctor no importa quien carajo seas no interesa que locura 4 1 2 3 4 no yo voy a jugar las dos cosas ¿no? esto que tiene toque mortal dice la verdad que se lo petamos esto que es crew 2 ah tiene crew 2 el chango guerra de los hermanos de Epirexia cualquiera de los dos está bien este nuevo set también estará bueno que puedas comprar porque lo importante es que sea de los últimos sets que han salido para que las cartas te duren hasta septiembre y más todo otro año después también es obsceno lo que estamos haciendo igualmente no tiene sentido muy correcto lo que hace el rival el único bloqueo que tiene sentido ahí tiene que sacarse encima el pomelo de este y está en una vida o sea tenemos la recicladora de Skoria y un flyer croqueta tiene 95 96 pero estamos hablando de jugadores personas como dice hay una entrevista de Thierry Henry que habla de Messi y le preguntan con un español medio complicado y dice cuál es el para el mejor jugador con el que jugó que conoció creo que dice Bergkamp pero porque Bergkamp es humano es humano croqueta no es humano croqueta es un alien croqueta es un dios ¿en serio? la pregunta es esa ¿qué temar que lo parió? ¿qué carajo es esto? música de un videojuego hecha por maquinae suprema si bandoneano pero tal cual ¿por qué tiene 95 y porque a veces pierde? ¿qué va a ser? lamentablemente eso sí esa es la respuesta porque a veces pierde a muy poca una de cada 20 ¿qué dicen? es muy bien esto no sé si es la respuesta que esperabas pero insulta a sus espectadores ¿en serio Rodri? eso no lo sabía la verdad bastante desafortunado yo no veo su stream la verdad que pregúntese esa ¿qué pregúntese Germán? bueno vamos a jugar esto la verdad vamos a ver el maná tiene a 25 porque a veces hay que perder viste pero porque a veces el juego igualmente lo caga incluso al creador de las magi que a veces le hace perder la bardía se ve Ronaldo cien veces mejor jugador de fútbol que Messi y croqueta cien veces mejor jugador que Pablo Víctor la verdad que creo que tenemos que hacer esto acá así así podemos atacar el próximo turno a la 4-4 con vigilancia ¿no? la verdad que Rodri no sabía que era así la verdad que o sea siempre tomamos a croqueta como un chiste acá pero porque es como que tengo entendido que es como un personaje gracioso que hace el loco como que se enoja y todo no no entonces estamos de acuerdo es como todo un joda bueno buenas defensas para Gomblet por el momento no pega ¿por qué no pega el rival si le curioso con las fichas ¿no? pone croqueta ¡wow! ahora tiene sentido que no pegue el rival me vuelvo loco que buena tempeada que nos pego ahí que bonito miren el stock ahí no no vamos a empezar a discutir quién es el mejor de acá ya chicos que cada uno tenga su favorito el que quieran y listo o sea no nada si vamos a charlar lo charlamos cagándonos de risa todavía como ahora este incua 2 y es una 4-1 prisa me gusta esta carta una carta muy aceptable realmente porque te deja la fichita atrás me parece decente creo que voy a hacer esto igual no se va a tradear todavía que la 2-2 está como defendiendo un poco a la mesa también este partido está medio peligrando no esto no es un pirexiano dale como no es un pirexiano es una rata cyberpunk viejo bajate joder como no es un pirexiano no parece muy pirexiano ahora que la veo la verdad le pego con vigilancia con confianza a las pelotas si está está mal palanme la arena pero nosotros estamos con el VIP pero esto no tiene símbolo pirexiano donde está tiene que decir pirexiano bueno nos van a cagar a palos entonces va ahora que bloquea la 4-1 si lo podemos hacer esto es mucho daño aparte tenemos tan buen deck que la idea sería tratar de hacer tiempo tenemos un montón de cartas espectaculares pero tampoco tanto vamos a hacer una cosa si esta 2-2 la tenemos que tradear creo que busco la tierra con el lacerador y así ponemos el lacerador en el tope de la baraja con la séptima tierra en la mano así tenemos esta jugada para el próximo turno la verdad porque tiene que respaldar 2 no está mal de hecho capaz lo quiero hacer igual capaz quiero tradear la 2-2 directamente así para asegurarnos o sea igualmente si no robamos tierra vamos a robar algo para jugar lo espirixiano tampoco Pablo Bitter no, no le gusta streamer streamer un tiempo pero la verdad que medio pomelo esto porque estoy medio intentado hacer este tradeo para asegurar la jugada drop 7 el próximo turno creo que lo voy a hacer la verdad no sé si está bien pero está mal está mal ¿qué le quedamos? dos tierras dos tierras no en youtube ya no hace más hace rato ya no hace más lo intentó no aguanto no aguanto bueno estamos complicados vamos a atacar porque no sé pacheco pregúntale no la verdad que no te puedo ayudar ahí no te puedo ayudar ahí estamos jodidos porque la verdad que está jodida está hermoso qué temardo qué lo parió de trollfes no me escuchaba nunca ese tema qué buen tema no uy está malo bueno alguna tenía que perder este alguna teníamos de perder no igualmente me parece un poco picante el ataque del oponente esto se transforma en una abuela prisa 3-4 creo que le voy a pegar 4 al rival acá capaz es muy picante el ataque también pero justamente por ahí tenemos mejores top decks que el oponente y queremos atar de sobrevivir pero capaz tendría haber quedado la verdad no sé bueno bueno a ver si ya bloquea el rival acaba de bloquear porque está en 8 vidas no sé decime que está el bichito para jugar ahí qué loco esto es infernal vale escuela descarte primero no vamos a ganar este partido no no puede ser qué robo a no va a transformar este ridículo ese top de caída pasa que esta carta no nos deja ganar videos que es un problemón o sea no puedo ganar vidas con el hurro solamente bloquea y sacrifica qué locura con el amor mira la verdad hay un asco el oponente todo el derecho está caliente de pelados bloquea con Sheldred se la matamos Lurrus descarte duelista con esto robo Valkyria qué querés qué querés esta es la jugada más croquetera que hicimos en la jornada qué querés que haga el oponente con una mano en el corazón qué va a hacer el rival es tan divertido que no puedo parar de hacerlo es tan ridículo que no puedo gracias por esos 15 mesazos gracias por ese rezo bueno ahí viejo clip para TikTok y hagan clips y péguenlos en el canal de clips de Discord así después le decimos a Germán que se anima a hacer los clips o si alguien se anima a ayudarme estoy buscando gente para hacer clips de estas cosas que pasan en los streams necesito a alguien que me los edite por más que sea un segundo quedarme la camarita abajo y lo que pasa arriba que se vea bien porque es un trabajo que yo no puedo hacer como puedo pero o sea no me gustaría que alguien lo haga que sepa realmente como de apretarlo prolijo pin ahí toque y va porque si hago clips no hago masos esto está regrabado esta no es la original si Germán me dijo que si pero Germán dice que puede los films esta no es la versión original esta es una reversión cuando recién empezamos con el stream se acuerdan que usamos este tema como de apertura del stream al principio este epic que locura la verdad que capaz no le tradeo esto teniendo esto en la mano tenemos un mazo tan zarpado cualquier tradeo uno por uno nos beneficia en teoría me parece y liberamos el camino pues este video tiene first try y después entonces no puedo bloquear ahora se entre a ver que a 2 el próximo turno transformamos esto y tenemos esto una locura esta curva es insana esta carta es muy buena insano que puede tener en la mano acá por un azul acá vamos a aprender algo acá tiene una carta que no sé que grande 54 míticos que puede tener en la mano acá chicos se acuerdan vamos a aprender ahora qué es lo que tiene es lo que tiene en la mano de un man azul no había pero de dos con convocar tampoco te parece orzo pero tenemos muchas raras me parece o sea igualmente están buenas las comunes también estas salidas son común infrecuente no es que pero te caga para los este encantamiento es tremendo todo bien lo sacrificamos después se lo pare cuesta cuesta dos cinco horas menos y hace objetivo una criatura atacante de asa eso no me acordaba vamos a hacer este pinguit la verdad capaz está mal porque igualmente ahora no sé si le quiero ofrecer el trailer el tema es que libero el camino para otras criaturas bajo este y pego con este después se encuentra un removal atrás no está mal lo que estoy haciendo porque por el momento tiene más cartas que yo este tradido está medio choto está mal me queda como más uno más cero quemando por uno no sé buscando el terreno está mal ese trade va a tener mucha suerte salvo que monte la tierra de juego otro drop 2 se descartó un drop 2 de hecho está mal el tradeo tiene más cartas el rival que nosotros en este momento no tiene tierras tiene muchos spells y medio que le sirve tradear para hacer tiempo ahí para bancar para poder jugar las cartas creo nosotros tenemos muy web más igual y si el despertar es un asco Eric perdón de la única forma que sé pegando algo raro va a suceder acá también ¿no? madoma 2 alguna cosa madoma 2 muy bien realizar acción la verdad que no tenemos nada para atacar en este momento es bastante molesto por el magic ven ahí muy bonito muy bonito la verdad que estoy muy tentado hacer esto pero capaz puede llegar a entrar un bicho más grande ¿no? y está bueno que dejamos esto abierto también vamos a matar la base scray 2 más que nada pero ya tenemos más removal no queremos no pasar el turno sin jugadas no bonito que le hago queremos las dos cosas a ver es el ángel y el otro bicho para recuperar el ángel y se muere o sea literal escrutar es así y haces miras puedes mirar la primera carta del mazo y ponerla en el cementerio o dejarla arriba cualquiera de las dos tipo si lo contarrestan acá lo recuperamos una locura la tají quien ha ido ¿eh? mecánica noble sí señor mecánica noble que en una época hace algunos años atrás no era una mecánica tipo evergreen como es ahora evergreen en el sentido de que es una mecánica que puede estar en cualquier set originalmente era una mecánica específica de algún set en particular como si fuera ¿qué ejemplo tenemos? o sea pues salía en algún set específico que tenía como mecánica particular escrutar y después la hicieron la hicieron como evergreen comanda bladagorn you can speak in english you can chat and interact in english with myself and the chat if you want no worries how are you in cualquier idioma también portugués italiano cualquiera todo bien cualquier idioma any language estamos rompiendo el draft tenemos una baraja obscena obscena en idioma perixiano capaz también me tengo que meter el verá que abro el chat GPT y le pregunto si maneja perixiano ¿qué onda Álvaro y también lista de tier decks sí señor exclamación youtube en el chat todos los tier decks y los no tier también están ahí exclamación decks con ese al final también todos los mayos que jugamos no son todos tiers pero hemos jugado los tiers y no y si no páginas tipo MTGA zone y eso tienen como cuadros de mejores masos del format como win rates estadísticas de win rate de arena y cosas así pero depende con una distorsión de micrófono como el otro día como se escuchaba el otro día el lepto de los chicos bueno la verdad que esto es mulegan este es otro partido se nos cae se nos cae el xero una locura una locura que asco que asco esta combineta que lo pareo el lurro con el bichito ese no me lo puedo creer creo que son las únicas tierras que tenemos la verdad capaz no capaz se podían cadastrar otras ya la verdad que no 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 se podían en el storm tal vez que hace este lurro es el mismo que el de siempre lo mismo que el otro este que hace una ficha elemental muy lindo que lindo cartoncito bueno vamos a mandarle acá si quiere bloquear que bloquee todo bien un trabajo que nos beneficia porque tenemos lurros lurros eventualmente turno 5 lurros trope 2 si que haya un par de esos bichos me gusta pega va pega vamos a darle a 4-4 a este no lo robamos nada para jugar pero se nos matan este bicho medio doloroso pero se complica no tenemos remover para los flyers si se muere el lurros medio que perdimos porque no tenemos forma de correr esto ganando vidas es nuestro único por el momento esto es draft que mecánica me gusta más mecánica de las mecánicas nuevas uy que timar lo parió guau pero que buenos corres tiene gozo nunca había escuchado estas cosas muy buena convocar me gusta mucho me parece muy divertida si me gustó pero incubar está muy muy buena incubar digamos hablamos mucho de incubar la verdad que decimos que incubar iba a estar buena para mí hasta para construir iba a estar buena no lo hablamos en draft obviamente es divertida pero convocar no es siempre pasión muy buena oh guau nos va a dejar la 2-3 y la 3-3 como potenciales blockers para el lurus si robamos una tierra este turno no estamos jodidos este aviso se puede sacrificar a sí mismo no pega serio bueno en orden entonces si lo pones acá para defender con este top de que acabamos de hacer se acabó el partido me ves hoy se descompuso hoy se descompuso va a doble bloquear va a doble bloquear hoy Andersen a Chimento a la Uni a la TUV oh zafó bueno zafó que no le bloqueó no digo que bueno si jugan con Batril le descartamos las dos cartas restante de la mano y roba dos cartas en lugar de jugar un combate y eeeh esta y eeeh Qué ridículo Qué ridículo Estabas jugando en Lurrus Entraste, la verdad ¿Como esta? ¿Qué versiones? Ah, parada, ya escuchaba mucho Aunque no fue todo De Supremas Finalmente, se fue Lurrus ¿Cómo se fue? Existe otro que tengo que poner Hasta que le deje el campo de batalla Es un drop 6, 3, 4 Bueno, la verdad que Tengo muchas ganas de ciclear esto ahora Honestamente Ya encontraremos un removal para esto Dejar pegar 5 es una ridícula Así que cicleamos esta carta acá Ahora aprovechemos que no está girado Tenemos un paso con muy buenas cartas Entonces tratemos de Encontrarlas Voy a pegar Total, bloquear con esto No voy a bloquear Si lo pueden bloquear Hacemos los 3 daños de 3 watts No estamos mal Pero no estamos bien tampoco ¿No? Es para estándar Sí, señor ¿Cómo te gusta acá? Esta banda es increíble Reprinde Lurrus No Son criaturas legendarias Que salen Muchas En los drops Pero que no se pueden jugar En el estándar No son legales en el estándar Pero salen en los packs No pega 5 ¿En serio? ¿Aga? Dale Pegá Arma Acá La locura No pegue Vamos a la tierra Perdimos Esta es una 3-3 Vuelas Siempre que la criatura De control De aparente Muere Por no encontrar Más o menos Y es una vida Pero bueno No tenemos que transformarlo Perdido por perdido Estamos complicados Tenemos que robar El instantáneo Que exilia a criatura Y hace un artefacto Para recuperar el Lurrus Si no Vamos a la vez Si robamos al ángel Que gana vidas Capaz Pero está jodido Este Ah bueno Pero puede que está jugando El partido acá también Fue muy bueno Lo que hizo el turno Lo robó Como 4 cartas Estuvo muy bueno Estuvo muy bien Sí, está loco Este Ha sido tan lindo Capaz Tiene alguna que otra Tierra en la mano Bueno No Lo bueno es que Por lo menos Salvo que es otro flyer Tenemos 2 turnos más Todavía Creo que lo voy a sacrificar La verdad Tenemos forma de romper esto Pero igual Aprovechemos Para hacer el pinguito Ahí GG GG Ese podía pasar Algún partido puede pasar Que robemos alguna tierra Además Y Y no hagamos demasiado Pero obviamente Lo pate Juego un buen partido La verdad La verdad Creo que Salvo el Instantáneo Ese No sé Tenemos otra cosa Ah Y ahora El ángel Bueno En realidad Si logramos romper Este Tiene un flyer Para bloquear Capaz Voy a dar Más 2 Más 2 Ahora Alguna Tenía que perder Igualmente El Masito Pero Y eso Que generamos Ventaja Con lurros Y todo Fue bastante Chitero Tipo El archivo Místico A mi el archivo Místico Igualmente O sea Recuerdo Que había Cartas Buenas Había muchas Cartas Medio flojas En el archivo Místico También Para atrás Pero Acá son todos Bichos Drafteables Está loco Definitivamente Mejor y más divertido Que los artefactos Que estaban En el set anterior Eso que Que salía La gúnculencia Y todo eso Era Pomelo Bárbaro Eso era Había artefactos Que hacían partidas Ridículas Realmente Ridículas 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 Esto Esto está Mejor Porque Estos Bichitos Son todos Drafteables Tanto Lins No sé Si todos Lins Pero Se ve Divertido El asunto Como Como que Hay criaturas Que por ahí Está buena No están Todas Rotas Algunas Míticas Dando Vuelta Seguro Que hay Medio Fuertes Más Que Otras Pero Podés Jugar El Ragabans El Ragabans No va a ser Tan bueno En muchos partidos En algunos partidos Cuando sale La mano inicial Está bien Pero después Va a dar partido Va a ser Un manado Sub Si no Puede ser Si Pero Hay Va a dar packs Con dos Raras Digamos Hay packs Con dos Raras Si cuentan Ese Como Somos Bichos Hay Raras Hay infrecuentes Raras Y míticas En esos Señal en la colección Si señor Pero no son Digamos No cambia La legalidad De la carta Que ya han salido Acá Vale O sea Yo lo sé Está buenísimo Paso No hay más oponentes No hay más oponentes Que paso Ok Tenemos que ganar El último En este grausito De mi hijo Bueno Este busca pantano El tema De donde De la O Se puede jugar Con todo Si Se puede jugar Con todo Ok Como era este Por 5 Cuando Ataca Una ficha Es una copia De ella Pero no Más o menos Esa ficha Porque No está mal Urra Para el rival No Que año Le robamos El pibe El tema El tema Que no le puedo pegar Si bajo el pibe Primero No Creo que atacamos Y usamos el combat trick Acá la verdad De repente No hace nada Jugamos el despertar Perixiano Está bien usar el despertar Perixiano Acá sí No Porque la verdad Que Hay que usar bien el manada Está bien Vamos a hacer esto Después Depende si robamos tierra O no Grixis Con Sheldred La verdad Que no sé Chicos Estoy empezando A ver doble Ya Vamos 10 horas 20 minutos Ya estoy medio ciego No les quiero mentir ¿Cómo era este? En algo Me juro Puede jugar Dos criaturas Roba Garta Más uno Más uno Y vigilancia Todo por 5 Fueron Desagradable Este Encima de lo oponente Le juego esto Me triple bloquea Me empoma Pero no importa Ahora Si triple bloquea Le metemos el Raph Enfrente O sea No voy a pegar Con el duelista Acá A ver si tengo Una excusa Por ahí lo mente Deja pasar esto Y jugamos el berserker Atrás Wow Bueno Está bien Le voy a dar de matarle El Raph No voy a hacer nada Me parece La verdad Capaz debería jugar esto Me puede salir muy mal Es el problema Vamos a jugarlo Si sale bien Es partido Capaz Vale la pena Me parece Si una locura Sebastián Que salida Esta Es una barbaridad Es difícil Levantar Esto Para el poder Ven esto Que duro Que duro Es insana Esta curva El triple bloqueo De la oponente La verdad Que no está mal Porque la verdad Que es como Una forma De sacarse Encima La 4-4 Pero si salía mal Perde el partido Ahí capaz Se prende lo que tenga La mar Muy duro Y por el momento Cris Jugamos Dos drafts Los dos drafts Jugamos negro Uno verde negro Otro blanco negro La carta negra Se sienten muy fuertes Pero también Tenemos masos Tuvimos masos Tenemos masos muy fuertes Es como Hay que ver Vamos a quedar Por acá primero O sea Esta baraja No tiene sentido El mazo anterior Era un poco más débil Pero esto es Muy fuerte Esto no rompe Fichas ¿Verdad? No rompe Fichas Tremendo Tremendo Y Cris La verdad que Todas O sea Convocar Es muy bueno Obviamente Y Por el momento Lo mas lindo Igualmente Es Me parece Que es Incubar Incubar Esta espectacular Espectacular Pero esta salida Es obscena Realmente O sea Le termina saliendo Vale el turno A ese rival Que triple bloquea Pero no creo Que esté mal El triple bloque Si sale bien Se saca encima A un bicho Que era molesto Estoy empezando A ver Medio cruzado Y encima La verdad Tengo que Me gustaría Grabar cosas Hoy Entre hoy Y mañana Grabar cosas Para aprovechar La interfaz De De la arena Con las cartas Nuevas Vamos Diez horas y media Casi Uff Que lo pareo Bueno La verdad que Capaz le mando Bomba A ver Si esto resuelve Que locura Este bicho Amor de Dios Y a veces Es demasiado Maggi Lo voy a poner Acá igual A ver si puedo Una carta extra No se puede negar Me voy a pegar con todo Incluso la 3-2 No pasa nada Incluso la 3-2 Que la bloquee Lo ponen Con esta mano Hace suicidado Y si ya está Que carajo Va a ser Que carajo Va a ser Que carajo Va a ser Un asco Este mazo La verdad que Honestamente Igualmente Hay que decirlo Hubo Varias de las salidas De los primeros turnos Las hicimos Con algunas cartas Con algunas cartas Comunes También Esto es muy fuerte En curva El combate Que este rompió Claro Después el power level De algunos partidos Fue tipo Lurros Haciendo desastres La verdad que Tremendo Honestamente Les digo Se ve divertido El formato Más allá que ganamos No importa El resultado Pero se ve interesante ¡Sante!